San Diego es una pasada ¿Qué le parece? Esta madre parece Vegas Aunque es súper tarde ya Son como las 12 por ahí, ¿no, Denise? Bueno, ella es Denise La que nos ha hecho el súper favor De dejarnos dormir aquí con ella En su casa Súper tarde, o sea Nuestra hora era salir sobre las 7 de la mañana Pero vamos, mi deco Llegamos ayer también súper, súper tarde De Disney Y reventadas Ya tenemos todo recogido Y nos vamos para San Diego Que hemos mirado Y hay como 3 horas de camino Porque hay un montón de tráfico Hoy el día se presenta Movidito también Porque queremos hacer snorkel Queremos hacer kayak ¿Cayak? No, ¿no? ¿Cayak? No, ¿cómo se dice? No, pero no Ah, está ya Queremos hacer kayak Queremos hacer snorkel Y luego explorar un poco por San Diego Y mañana nos vamos al zoo Y ya, pues morimos Mira, vivimos al límite Comiendo pizza En el coche Porque no sabemos si vamos a llegar A tiempo A hacer el snorkel Y hemos pasado por el 7-11 Para comprar comida ¿Cómo te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Y pregúntel Lo único que sé Es que quiero con usted ¡Mamá! ya me acabo el gato Se muere de reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Estamos dando todo el espectáculo Están mirando todos los coches Y yo voy con una trenza hecha y la otra no A ver si acabamos Teníamos toda la gracia y todo No hay derecho Ya vamos Y una casa recamos Y sentimos para la voz En la casa de la noche con las veas bailamos Que pena me daría No te metes en el miedo, vio mía No te metes en el miedo, siempre que se te presente Y esto siento que frecuentemente Eso es un salto Tampoco ando en cosas malas Cuando uno está en nuestro corazón puerto Si para eso nos gustamos Que mal le vamos a decir así nos enamoramos Ya vamos ¿Qué? Que pena me daría ¿Qué? No me metes en el miedo, vio mía Alma Ven madre, más tranquilices Que en la calle anahidece Yo solo tengo ojos para usted No estoy corriendo, no estoy corriendo, muchacho. No estoy corriendo, muchacho. Estando todo en San Diego, en el coche. Bueno, ya hemos terminado de hacer kayak. En San Diego. En la olla. Estaba muy cal y frosas. y llegamos super late The girls are super late Ya, has ido de locos ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado media hora tarde? ¿Media hora? 45 Ah, 45 Esto es super late Empecé a reír todo el mundo de nosotros Yo no sé qué pasaba ¿Eramos de cierro? Las mamarrachas de la joya La joya kayak Y yo ni me caí Las mamarrachas de... Las mamarrachas de la joya Y hemos hecho eso Kayak snorkel Super deep Super snorkel Super costa Super especies de un solo pez Solo pez naranja Orange Y yo pensaba que... De repente ha venido un pez hacia mi Y me ha asustado Pensaba que era una pila No, no ha cerrado el coche En serio, lo digo en serio Y ha venido un pez hacia mi Con los ojos super grandes Y digo Hostia, una piraña Y luego al rato Al rato ya nadando He dicho No puede ser una piraña Esto es el mar Aquí hay piraña Pero bueno, me ha asustado un poquito Pues luego Ha sido gracioso Cuando nos hemos tenido que subir otra vez al bote O al kayak Porque la ha liado parda Tanto que él se ha tirado a ellas en el otro kayak No, no, no Algo nos ha tirado Algo nos ha tirado Algo nos ha tirado Algo nos ha tirado dos kayak Para subirse a uno de ellos Y ha volcado a los dos No, no nos ha tirado Es que aquí la madre Teresa de Calcuta La quería salvar No, no, no Diana, habla 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 para que ayudara a venir Oye, tan pesada Como para no subirse uno Y la Y la Y la Y la couch Y la couch No, no, no Rula, rula Sube Arriba No puedo Monta el culo Monta el culo Y yo venga Culo, culo Bueno, bueno Si El hazme reír De todos Nosotros No, nadie nos va a volver a ver Si no hubiéramos tenido A la Super late No hubiera sido Ha merecido la pena Porque había chicos Super hot Super 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 Son los que No les quisimos dar nuestro No Porque somos Super strong Woman Independent Vecen la guay Nos hicimos la guay Pero ahora vamos otra vez Era Eroca Bromi Bromi chicos Oye, que se nos la damos Era Bromi Bueno, voy a colgar que a ver si me van a ver Estamos en la playa Aaaa Mirad Soy un panda Bueno, se sienta fuera de la playa La playa Viendo el atardecer Con Lice Lice Limón ¿Lice Limón? ¿Están buenas Lice Limón? Bueno, mirad Está en nuestra habitación Que no es una habitación de Cinco estrellas Pero el hostel está más padre Pero No, el hostel está que te mueres O sea, super divertido Con gente joven Todas las habitaciones están pintadas de un color diferente Mañana con Rod os enseño Viene el hostel El hostel Y ahora Lo que hacen aquí es que tienen una habitación Común Para que todos los que están aquí Se vayan Bueno, han empezado a las ocho y media o así Y de ahí Nos vamos a ir a un club De aquí de San Diego Bueno, estamos ya en la zona común esta Se pronosticó una buena noche Estamos con esta colonita Se pronosticó Se pronosticó Se pronosticó Bueno, en hecho Excepto por los que están en cuenta de nosotros No Ya lo haya dicho Ahora lo enseño Después de terminar Se pronosticó Que se pronosticó El hotel De lo que están en cuenta De lo que están en cuenta Las cosas La que te parece? esta madre parece a vegas, hay un chingo de gente, chingo de alcohol chingo de alcohol? no, perdona, parece a vegas, chingo de alcohol osea nosotros no, la demás hay una chica luna look like a vegas en san diego en san diego we follow up ay por que de distra... dianita dianita por que te parece esto? es super cute super frozen super frozen super cute super funny san diego es una pasada diana san diego es snap check meter no 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 ¡Suscríbete!